Un juez de Chivas y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo enviar en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. Pero esta juez dice no se envíe a los estados, o sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35, y luego está también en la Ley de Amparo, no procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero esa es la Constitución, es la Ley de Amparo. Y además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia, ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Entonces, para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis, ya pasa a ser jurisprudencia. Es un proceso. Es un proceso. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la Ley de Amparo y en las jurisprudencias del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe existir entre los poderes. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas no lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados ciudadanos y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos, de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La ley de amparo es improcedente contra adicciones, adiciones o reformas. A la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así de claro, contra actos de los votos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no funcionan. El juicio de amparo, ¿qué es lo que están haciendo estos juicios? Y existen, además, como comentaba, las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas, pero ahora ya todo está muy claro, hablan de estado de derecho y es estado de chueco. Y ya es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto por tratarlo bien político, pero en realidad politiquero, porque ya están metidos ahí personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo y otros personajes. Imagínense, se fue de vacaciones a Aguilar Camín y regresó diciendo. No puede haber sobrerepresentación, no puede tener Morena y los partidos de la transformación, de la Constitución, mayoría calificada y encampando a muchos, cuando la Constitución, así como en este caso, es muy clara la ley, pero además había el antecedente de que ya se habían dividido, se habían distribuido los plurinominales desde hace 15 años con la misma fórmula que establece la Constitución y las leyes, y encampanan a gente al grado que el mismo presidente del INE anterior, que ya había resuelto con la fórmula de la Constitución y de la ley de la materia, cuando le tocó a él atender este asunto en el 21 y también cuando le tocó en el 18, cambia de parecer y dice hay sobrerepresentación, hay que interpretar la Constitución. Entonces, el consejo del INE, el tribunal, resuelve de la misma manera de como se había resuelto hecho hace 15 años, pero no conformes ahora. Ahora 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 Ahora